La comisión normalizadora, una comisión normalizadora que como hemos sabido no es reconocida por FIFA y tenemos cierto tiempo para poder acatar a una indicación de FIFA. Creo más bien que a partir de esto lo que nosotros tenemos que proponer como programa es, a partir de esto hay mucha especulación de qué es lo que va a suceder, porque es muy probable y el mismo Yamil Bukele habla acerca de que es probable que nos castiguen y eso hay que decirlo, es probable que nos castiguen, pero a partir de eso ellos están tomando instancias incluso para poder apelar en algún momento si hay una sanción. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cuáles son nuestras primeras impresiones en este túnel que estamos pasando, en este camino a ese día lunes, en donde usted, escuchándolo en el programa de ayer, usted mismo decía, no es que el lunes nos van a sancionar, después de eso viene un proceso. ¿Cuáles son las primeras impresiones que tenemos acerca de este paso que estamos dando? Ya estamos camino a la decisión. Pues mira, es que es un todo bien grande, ¿verdad Manuel? Primero una comisión normalizadora que hasta este momento, bueno, no reconocido por FIFA, que es lo más importante. Pero es que tampoco reconocida dentro de las estructuras del fútbol, porque ninguna de las divisiones se ha pronunciado en ese sentido. Y en eso tienen toda la razón, tienen que ser bien prudentes, porque si ellos aceptan la autoridad de esta comisión que ha nombrado el INDES, entonces se vuelven como partícipe de esta acción, entonces las sanciones que va a imponer la FIFA no necesariamente van a ser solamente sobre los miembros de la comisión y el fútbol en general. Pueden individualizar también los castigos. Y es que eso es lo peor. Hazte que vengan y que te desafilien a un águila. Y entonces ya desapareció, ya en el futuro, cuando vuelva otra vez a federarse a la FIFA en nuestro fútbol, ahí ya no voy a poder existir. Es que esa es la magnitud de esto, ¿me entiendes? Hazte que hoy en la mañana estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Infantino en el 2018, en la prensa libre de Guatemala. Y entonces, y eso que ahí el presidente de la república estaba a favor de que se llegaran a consensos. No era como acaba, que aquí es una institución gubernamental en la que... Y él decía, bueno, después de la suspensión, si ya no, las cosas no se solucionan, pues viene la expulsión. Y si es la expulsión, básicamente es la muerte del fútbol guatemalteco, porque para regresar mínimo van a ser 20 años. Y es lo que decíamos sin haber leído esto. Yo hice la mención que al desafiliarnos, que es lo mismo que expulsarnos, es comenzar un nuevo proceso. Es como que tú empeces a hacer, es como un trámite de residencia, pongamos Estados Unidos, ¿verdad? Que te pide tu hijo y tú metes los papeles. Y bueno, si es un hijo, un padre es más rápido, pero si es una madre, por ejemplo, a un hijo es distinto. Mi hijo se acaba de ir ya con sus papeles, pero los había metido su mamá 10 años atrás. Entonces, para que tengamos una idea, usando un ejemplo, entonces, ¿qué va a pasar con este fútbol si te expulsan? Es que hay que entender la dimensión en la que nos podemos meter. Los jugadores tienen que reaccionar, porque a lo mejor unos van a tener la oportunidad de emigrar e irse a jugar a otros lados, pero la mayoría se va a quedar acá sin ningún tipo de reconocimiento de nada, porque ya no van a poder conformar ningún tipo de selección. Entonces, yo mira, yo no entiendo. Te juro que cuando yo, es que yo pensaría, yo soy el presidente Líndez, yo tendría que hacer todo el panorama. ¿Cuál es? ¿Qué pretendo? Pero ¿cuál puede ser el costo de eso que yo pretendo? Y yo no sé qué piensa él o qué pretende él para que no se dé cuenta del costo que va a tener. Porque yo te digo una cosa, no va a haber selecciones. Él tiene una función en lo deportivo, pero también en lo político, ¿correcto? Porque él es una figura política. Entonces, con la diáspora allá en Estados Unidos, para ellos, el que llegue a la selección es un momento de unión, de alegría, de reconectarse con su país y todo eso. No se tincha, no se eriza la piel cuando están cantando todo el himno nacional. Totalmente, totalmente. Y ellos, y yo ya no lo van a poder hacer. Con el costo que eso va a tener, cuando eso, cuando el aficionado aterrice, es que eso ya no va a pasar. Entonces, yo no entiendo cómo no puedan medir eso. ¿Y no será que existe detrás de esto un plan? Porque al final, en el método, o en mi visión esperanzadora y positiva del asunto, porque uno no deja de querer el deporte y querer nuestro fútbol, Uno dice, ok, puede que hay que hacer la diferencia entre la suspensión y la expulsión, que es lo que usted estaba diciendo, ¿no? Pero, ¿será que detrás de todo hay en realidad un plan en cuanto a esa suspensión o posible expulsión? Un plan por detrás de todo, para que al final de cuentas, el plan sea la destitución de un Hugo Carrillo, por ejemplo, y la no suspensión. Es decir, se estará trabajando, porque al final eso es lo que se busca, ¿no? Pero mira, pero es demasiado el costo para eso, eso se podrían buscar de otra forma, buscar el consenso de una asamblea extraordinaria para que lo quitaran. O sea, hay mecanismo para eso, no esto, este es el costo de esto, es otra cosa. Y tú comenzaste con la pregunta y yo te dije que esto era una cosa bien grande, entonces por eso hice referencia a eso. Pero tu pregunta específica, con relación a que ellos tienen un plan B, el plan B de ellos es, supuestamente, ir a apelar al TAS. Ok. Pero es que el TAS en el 90 y pico por ciento de las veces, se le da la razón a la FIFA, porque la FIFA no te castiga por cuestiones caprichosas. Exacto. Es que la FIFA no está actuando como actúa aquí el INDES. Entonces, ellos allá te van a poner la sanción y eso es una sanción dentro de lo que ellos tienen en sus estatutos, no se van a salir de ahí. Entonces, el punto es que vas a tener otro costo enorme por ir a hacer tu trámite para que después vengan y posiblemente ahí, si tú vas a querer alegar contra la FIFA una suspensión que tú mismo te buscaste, puedes que de un solo después te expulsen y entonces, ¿qué cara le vas a dar a la gente? A los aficionados de Alianza, a los aficionados de Laila, a los aficionados del FAS, de Firpo, de todos los equipos. ¿Quién le vas a decir? Ah, me equivoqué. No, hombre. Eso no puede ser. Es solo un algo. Vos y yo que somos barcelonistas. No, el Barcelona le quitaron un año de contratación y el Barcelona fue a apelar al TAS y ganó el Barcelona. No ganó. ¿Qué pretende Yamil que él va a ir a ganar al TAS? Bueno, es que... Es que, ¿sabes qué? Esa es la paja que le está dando este muchachito que ha venido, el hijo de Tebas. Porque a ellos les gusta andar en esa su pleitedero. El papá pasa peleando con el Barcelona cada rato, con Florentino también, con la federación. O sea, como que tiene algo en su cabeza que todo es pleito. Entonces, si alguien viene aquí y con esa dinámica y te da paja y vos te jazas que te den paja y te encaminas en eso, es un camino demasiado peligroso con un costo demasiado alto para correr el riesgo. Bueno, mi pregunta respecto al... Vamos a tener que ir a un corte, pero tenía un par de preguntas respecto a eso. A ese plan B de ir a una apelación con el TAS, que probablemente será la otra opción. Así es que, profe, al regresar quisiera hacerle un par de preguntas sobre eso. Vamos a ir a un corte.